Segunda jornada de la NFL, ¿qué tal amigo? Nos encontramos aquí en el Estadio de las Panteras de Carolina, donde el equipo de las Panteras se prepara en esta segunda semana para recibir al equipo de los 49ers aquí en el Estadio del Banco de América. Pese a la derrota de la primera jornada ante el actual campeón de la NFL, Cam Newton demostró por qué merece ser reconocido como el actual MVP de la liga. Super Cam se convirtió en el primer quarterback de la liga con el mayor número de juegos consiguiendo un touchdown por aire y uno por tierra. Con el touchdown terrestre ante Denver, Newton también se convirtió en el quarterback con el mayor número de touchdowns por tierra en la historia de la NFL. Mi trabajo es ganar jugadores de fútbol para los Panteras de Carolina. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. No estoy tratando de ser un abogado, de lobbyar a esta persona, a esa persona. Todo el mundo tiene un trabajo que hacer, desde los jugadores, a los comisioneros, a los jugadores, a los generales, a todos. Mi trabajo como quarterback es enfocarse en tratar de desechar la defensa de la 49ers de San Francisco esta semana. Y asegurar que los fans de Carolina Panthers sean felices al final del día de la liga. Para este próximo encuentro ante San Francisco, la línea ofensiva tendrá que tener un mejor desempeño protegiendo a Cam Newton de principio a fin. Independientemente del espectacular desempeño por parte de Cam ante Denver, la ofensiva mostró lapsos mentales que le costaron tres capturas de quarterback y varios golpes severos sobre Newton en la segunda mitad ante Denver. Carolina perdió la iniciativa en la segunda mitad consiguiendo solamente un gol del campo en los últimos 30 minutos del juego. En cuanto al juego terrestre se refiere, la ofensiva Pantera dio muy buenos resultados en la primera mitad del juego ante Denver acumulando 99 yardas por tierra. Sin embargo, esta unidad tuvo poca efectividad en la segunda mitad consiguiendo solamente 59 yardas terrestres. Tomando en cuenta la capacidad de ambas ofensivas para controlar el reloj y la posesión del balón, Carolina deberá sacar buenos resultados ejecutando ofensivas largas y balanceadas para mantener a la rápida ofensiva de San Francisco fuera del terreno de juego. En cuanto a la defensiva se refiere, Carolina consiguió dos interceptaciones pero también permitió dos touchdowns y 148 yardas por tierra ante Denver. El objetivo principal esta semana ante San Francisco es parar a su corredor estrella Carlos Hyde y a una ofensiva terrestre la cual consiguió 150 yardas y tres anotaciones de touchdown ante Los Ángeles Rams la semana pasada. Bueno amigos, les recordemos que para esta segunda jornada las Panteras estarán recibiendo a los San Francisco 49ers este próximo domingo a la 1pm aquí en el estadio del Banco de América. Se despide su amigo Luis Moreno para Pantes.com y para la NFL en Español. ¡Gracias!